El amor, el amor es Daniel Herrero, Daniel Herrero, si el amor es un verso, vos un estribillo, el amor es un estribillo y vos una canción, el amor una canción y vos sos un CD, el amor es un CD y vos Daniel Herrero, Daniel Herrero, el amor es una espada y vos una acero, el amor es un cuchillo y vos de carnicero, el amor es una fragua y vos Daniela Herrero, Dani te quiero, aunque otros digan que sos un fracaso, que tu música es mediocre, que solo fuiste un truco de marketing, que le des todo tu éxito al momento de mierda que atravesaba la Argentina en 2001, Abril la viña del sudesarrocho, una cara bonita, que nena eras, una carne suave y terza, joven, usable y desechable, el maquillaje popero de la máquina más horrible y salvaje de la humanidad, del consumismo, efímera y banal por donde se te mirara, aunque otros lo digan, yo no creo eso, porque cada vez que no te miro me olvido de lo que estaba por pensar, quiero decirte te quiero conmigo y lo que digo es verdad, sos el sol de la mañana, el aire de montaña, la lluvia de febrero, Daniel Herrero, el amor es una feta de fiambre y vos sos una lonja de cordero, el amor una jauría rabiosa y vos sos el perrero, el amor es un tambor y vos un bombo legüero, y aunque otros digan que hoy sos solo la sombra patética de una promesa que nunca fue, fuego de artificio mojado nochebuena, incapaz de tocar en algún lugar que no sea el ND porque algún tongo con los dueños tendrás, atrapada por contrato a dar entrevistas que nadie oye en horarios en que nadie vive en la metro o la mega o en otra radio medio fantasma y medio lateral, como vos, medio lateral, por todo el tiempo que te quede de vida hasta que nos enteremos que moriste de sobredosis y seas la tapa de la revista Gente. Aunque otros lo digan, yo te voy a amar igual, porque yo leo tu blog y siento que si me dieras una chance de conocerte, algo muy bueno podría pasar entre nosotros dos. Daniel Herrero, si el amor son estos versos, yo, por vos, el cancionero.